qué tal qué tal bienvenidos sean a un capítulo más de este su podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes en donde pues nos hemos dedicado por casi ya más de tres años ya ni recuerdo cuándo empezamos fue en la pandemia eso seguro el caso es que nos hemos dedicado a conversar con lo más granado del experimental latinoamericano por todos los rincones del universo hispanohablante básicamente y ahora en esta ocasión es una ocasión muy muy especial porque pues tenemos a una invitada del otro lado del charco jamás nos hubiéramos imaginado aquí ya nos está presumiendo su bandera ahorita les vamos a contar un poquito más de ella primero quiero darle la bienvenida después de una semana tenemos la verdad es que le dimos chance porque le cayó la familia ya en el monterrey canadiense en montreal le cayó la familia metió su documentación a tiempo hubo papeleo copias todos los los sellos sabidos debidos entonces el maestro un tuvo permiso de faltar la semana pasada pero ya está de vuelta con nuevos y renovados bríos después de que la jefa bund y y el condenado buntowski lo visitasen cómo estás antonio muy bien muy contento de regresar aunque apenado con el doctor pablito que me hubiera gustado platicar con él la semana pasada porque hace tiempo no 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 conversamos pero pues si así es estaba la jefa por acá que que se ha vuelto que se ha vuelto a aficionado al cine experimental entonces no me digas a poco les platico que que ha estado ha estado viendo más más cine experimental y de hecho fuimos en familia a ver una función aquí una función de sino experimental entonces pues muy bien así está y bueno por supuesto diego que pues el buntovski que ha estado pues como muy muy cercano a lo a lo experimental entonces pues si así es entonces pero pues ya estoy aquí aquí de regreso buenísimo pues voy a aprovechar para mandarle un mensaje a diego a ver si algún día me me pones al tanto no de ese plan que tenías pero bueno ya ya sabemos pues ya sin más ni menos vamos a darle la bienvenida desde pues iba a decir las las cordilleras del eufrates pero ni me acuerdo cómo se llama es el no sé en militerráneo es el mar del norte ya ni sé ya no se me cruzaron los cables por quererme ser elegante ando mezclando la geografía pero bueno por allá por en alguna de esas de esos países que alguna vez fueron la unión soviética eso sí es así así fui a geografía en la secundaria nos visita desde bueno ahorita está en puebla pero ella es de letonia acnia anca cómo estás querida muy bien pues gracias por darte la vuelta como decía el maestro bunt de estos invitados que ni obama se le puede dar el lujo de tener no o sea y pues está ni se le ocurre ni se le hubiera ocurrido pero está muy bien porque te digo siempre tenemos como la justo un poquito no porque no porque no hablemos idiomas yo hablo muy bien inglés el maestro bunda está checos de un braco habla y francés y no sé cuántos idiomas habla pero si de repente pues por por un poco para más bien concentrarnos en nuestra región pues es que hemos delimitado los los las fronteras del podcast a a los colegas hispanohablantes pero siempre es maravilloso tener un un una invitada como como tú ania que que después igual trasladar hacia esas así esos horizontes no de hecho tu trabajo del que vamos a hablar ahora crónica de familia fue parte de la selección de creadores poblanos recordaremos ahora sí que a nivel de anécdota cuando ultracinema empezó a ser ultracinema que empezamos a con la itinerancia militante en nuestra primera parada fue en puebla y cholula y justo también un poquito para incentivar la la creación regional pues abrimos una categoría en donde convocábamos a a los colegas locales que estaban haciendo sus locuras audiovisuales pues que nos las mandaran y de ahí ya tuvimos a nereo sami dice en hace unos cuantos capítulos para que nos habló de su de su maravilloso santo contra las fallas de error y ahora tenemos a la no sé cuántos integrantes del colectivo la pecera pero identificables son ellos dos de ese maravilloso proyecto colectivo la pecera pues ahora digamos la otra la contraparte que insisto también fue parte de esta selección y bueno me gustaría que ya van a ver por cierto al terminar esta conversación recuerden que estamos en la medida de lo posible compartiendo el trabajo de nuestros invitados pues para que no se quede esto en el aire no para que sepamos de que de que se habló particularmente en estos casos en los que pues ya por así que ya ya llovió fue no fue el siglo pasado pero casi cuando cuando esto sucedió ya pues ya son que siete años un siete sí entonces ya tiene ya tiene un buen rato entonces para refrescarnos todos la memoria pues vamos a poder ver crónica de familia al terminar esta conversación pero qué te parece si nos cuentas acnia cómo cómo surge este este proyecto aparte bueno esta característica bien interesante que lo aclaras al final del cortito de estas imágenes que que vemos y que veremos tienen una peculiar característica intuye que por ahí empezó tu interés en este trabajo pero cuéntanos un poquito más de cómo surge crónica de familia en aquel momento bueno tantito incluso antes de volver al cinema y la convocatoria yo ya estaba trabajando en otros medios por cierto entre grabado entre fotografía todo lo que tiene que ver con ausencias presencias familia y en existencia de familia en cierto sentido por estar a 10 mil kilómetros de lo que es mi familia sanguínea porque si estoy de otro lado de charco ya en este momento estaba viviendo unos ayeres de este lado del mundo y quiere o no uno siente estos vacíos anhelos de estar con la gente con quien nació creció pero pues geográficamente no es posible estar tanto tiempo y tan frecuentemente cerca y gracias a una tía obtuve un micro videíto que en las épocas soviéticas los que igual no saben igual si saben en las épocas soviéticas en el cine cuando no iba a ver cualquier tipo de película podría ser romántico podría ser de familia puede ser una animación largometraje para niños pero previo a que empezara la función oficial hubo un micro introducción unas micro cápsulas que se llamaban crónicas soviéticas y tenía su numerito para las animaciones ponían una micro animación para lo que era películas para adultos ponían estas micro cápsulas soviéticas que se trataban de distintos temas y yo ni supe lo tengo que confesar no recuerdo ni a qué edad tuve el conocimiento pero yo creo que ya tenía veintitantos sino treintas que resulta que sobre mis abuelos paternos les habían hecho un micro documental dentro de toda esta gran recopilación de crónicas soviéticas ahorita literalmente no recuerdo el numerito tengo que revisar mi archivo qué numerito tenía el suyo pero era un libro vídeo de unos quince minutos y a mis abuelos los habían elegido como los ejemplares la familia soviética en mi país desconozco si habían hecho algo parecido de otros tantos países incluidos en niña soviética pero si a mis abuelos que mi abuelo era herrero y mi abuelita trabajaba en cojos como cuidadora en cierto sentido en cierto de cierta etapa era de pollos y luego de marranitos y como una familia ejemplar trabajadora muy aplicada a su trabajo que ya criaron sus hijos que uno y mi papá ya habían ido a ejército soviético porque era obligatorio las tías ya estaban en la uni y pues a base de su vida cotidiana era el micro cortito soviético y mi reintervención re verbolera sobre mi familia se trata justo a base de este vídeo que si es una casa donde vivían en aquel entonces no soviético que puesto ni les tocó posteriormente ya no ya no es suya no más podemos pasar ella a saludar al edificio pero ya está otorgada otra familia que por derecho les toca pero si allá era ciertos momentos de mi niñez pase allá en esta casa herrería que era también el día justo para cojos de la región y retomando ciertos enfoques sobre lo grabado en soviético que precisamente haciendo comunicación en la abuela como figura para mí más importante porque mi abuelo fallece cuando soy muy pequeño entonces el vídeo es de reconexión con la familia y mi visión sobre es justo más enfocada en la figura femenina tanto en mi abuelita como en los tres días y mi papá se ve allá de paso pero pues sí es más enfocada incluso lo que mencioné al inicio de estas ausencias de anhelo de tener alguien cerca de extrañar a otro se ve en esta micro versión de crónica de familia porque esto es cuando ya lo van a ver se ve que pues se conviven está bien bonito pero se despiden y otra vez quién sabe cuando están muy bien a ver pero así nació esta micro pieza tiene sus minutos seis siete no recuerdo esta temática ahorita pero esa es mi participación en el maquilán en el personal mira qué cosa así este digo acá en parece que este lado del mundo nos pasaban no este tipo de cosas así de la familia y del campo y eso en algunas ocasiones pero básicamente era bueno cosas de la farándula que era pues hasta cierto punto si si me de lo que más me gustaba no llegar al cine temprano para ver estos avances previo a las películas era era súper bonito no a los comerciales de ahora no ya ahorita ya es otra otra cosa pero hablando de nostalgias ausencias yo sé que está usted muy lleno de familia maestro maestro bunt pero pues igual no o sea esto de lo que habla agnia supongo que lo experimenta usted estando ya tan lejos solo rodeado de gatos que ni son suyos si la verdad es que me parece me hizo bien recordar porque lo vi vi estas crónicas en su momento en en puebla y me parece como ya y ahora que nos pones más como como este contexto me parece súper interesante tener como el acceso a este archivo y este archivo digamos como oficial oficialista a lo mejor y la verdad es que me dan antes de preguntar como más acerca de del trabajo en sí me causa curiosidad porque bueno siendo mexicano pues uno da por sentado las cosas y el hecho de vivir en un entorno en un país determinado y a lo mejor peco de indiscreto pero que te hizo que te motivó llegar a méxico como llegas a méxico y cómo fue como como está pues yo supongo que siempre hay un choque cultural que te que te motivó a ir a méxico a la gran motivación va a sumar algo igual boba de ser útil en cierto sentido delitario pero bueno me dieron beca para estudiar maestría y yo dije de aquí soy si había aplicado para la beca o justo porque tenía interés de conocer méxico y para mí la mejor manera de conocer cualquier lado del mundo y las culturas no es a través de cine de libros eso es complementario ayuda pero crea una imagen en cierto sentido ficticia a través de experiencias evidencias y percepciones de uno y cuando me llega a esta balnera otorgan me autorizan la beca dije pues de aquí soy yo sí quiero vivir méxico quiero oler lo quiero saborear lo quiero escucharlo al fondo y esa es la mejor manera para mí como uno podría conocer vida y así llegué a méxico con una beca para estudiar maestría mi idea y plan gran plan era estudiar los dos años conseguir el diploma y regresar a mi tierra ya replicar tanto el conocimiento como la experiencia que hubiera obtenido aquí de este lado del mundo pero bueno uno uno planea y pues hay gente incluso aquí en méxico que dice pues si quieres que se te no que se te arruina la vida si no quieres que no pase lo que quieres pues cuenta tus planes al dios no casi uno uno pone en dios hace no y pues son unos sigo acá ya han pasado casi 20 años que sigo de este lado del mundo y así ya estando acá es cuando nace este proyecto también de él desde la película el conocimiento de todo esto lo que mencioné hace repito que trabajar el tema de ausencia y anhelo es justo por eso porque uno ya está como demasiado lejos pero pues no era que me pusieron una pistola en la gente se dijo te quedas en méxico obvio allá es también mi decisión de las posibilidades oportunidades que se abren y pero si la razón la gran razón como llegué acá fue para estudiar estudiar maestría hasta en méxico justo en puebla la ciudad donde desde que llegué he vivido y sigo viviendo hoy es que interesante digo si al final de cuentas pues nuestro país tiene un montón de cosas bien bien interesantes y si este pero bueno debe haber también cosas bien lindas por allá no que seguro extrañas y que justo es de lo que de lo que intentas dialogar en tu en tu pieza una de estas cosas supongo que tiene que ver con el audio que escuchamos no no sé si si lo estoy percibiendo mal pero bueno platícanos un poquito este este audio que pareciera pues como que no tiene que ver con las imágenes porque aparte bueno ya lo verán más adelante están están hasta donde se percibe parecen grabadas de la de la pantalla de un monitor no también para darle esa esa distancia esa textura también pero aclaras al final de dónde provienen las comunidades indígenas tiene sus cantos tradicionales y todo pero no sé no 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 recuerdo si para particularmente para esta práctica que de la de la cual hace hace mención del al final pues haces mención en el corto cuéntanos cómo de dónde surgió o sea no sé a lo mejor no es que sea un documental porque pues no se trataba de de poner tal cual este este clip no de de tu familia tú te tomas el el valiente atrevimiento de de reapropiártelo y reinterpretarlo pero cómo es que decides empatarlo con esta con estos cantos pero si la parte sonora tiene otra fuerza en esta pieza en particular porque en la distancia en sí no va solamente la geográfica hablando mientras trabajo y hablo de sobre la distancia y la familia sino también desde esta temporalidad para empezar el vídeo original fue grabado en 1974 yo no existo en los planes de mis papás ni nada y la temporalidad se encuentra y se choca en cierto sentido con la grabación sonora que fue realizada en 2007 en una casa particular de alfarero que ya es un alfarero de generaciones que ya tiene renombre allá pero es en 2007 cuando tenemos la posibilidad de llegar a su casa justo cuando es la quema de toda la obra que él ha preparado entre tacitas platos y hoyos y vasos y la quema se lleva a cabo durante 12 horas manteniendo a cierta temperatura es pura leña y llegan en aquel día llegan dos amigos suyos del alfarero que resulta que los tres cantan en coro local lo importante de local local ubicación de este alfarero es que él es justo de la región de mis abuelos la documental está grabado ya en otra 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 ciudad otro pueblo en mi tierra porque por la cuestión soviética desplazaban a las personas y los llevan a trabajar los ofrecen esta oportunidad de nuestro lado ellas están pero estos jóvenes jóvenes son todas las personas que no tienen que sienten los jóvenes en corazón no son jóvenes ha sido de 15 años y no son ya hombres de 30 y tantos pero para mí son jóvenes y ellos con todo este chisquido que no quema de leña y de los de las vasijas de toda la teoría en el horno empiezan de repente cantar a capela las canciones tradicionales de la región y me rellevó en aquel momento a una niñez que lamentablemente no tuve en la región porque es una región en mi tierra que habla distinto tienen están como peleándose para que reconozcan que es un idioma aparte pero en general lo llaman dialecto del árbol y ellos empiezan a cantar a capela a tres voces masculinas en un espacio muy oscuro chiquitito calientito porque hay un horno con leña en medio y esa es la canción que se anexa a este vídeo si no tiene nada que ver en sí con lo que hace con lo que aparece en lo visual pero en sonoridad se puede incluso encontrar cierto parecido y vínculo no solamente por la región y descendente de mis abuelos sino también por ejemplo la sonoridad de quema de leña y todos como están brincando las chispitas y todo y si esa es la parte sonora que se va vinculando dos temporalidades atemporales y para mí también lo vincula en esta distancia entre kilómetros de aquí allá incluso allá en mi tierra son no son cientos de kilómetros de distancia pero pues hay algo de distancia son dos yo diría culturas en sentir de lo humano de tantito distintos porque en esta región son como más más corazón con patitos que en otras es la región más pobre de mi tierra donde de donde surten los cantos pero es muy rica culturalmente y humanamente y de allá proviene también mis abuelos entonces sí lo que me encantó y lo que quise plasmar y juntar en una reinvención de este videito era esto también de sumar lo humano borrando por completo el discurso oficialista soviético que aparece en vídeo original la crónica soviética de mil novecientos setenta y cuatro pero sumando esta ya humanidad de dos mil siete y viéndola desde dos mil diecisiete dos mil ya estamos en dos mil veinticuatro siento que no ha perdido absolutamente nada sino ganado un plus extra sí 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 vaya que sí digo ya esto nos ayuda a entender un poco más porque sí pues seguramente mucha 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 gente no conoce estas tradiciones no conoce como como esta de la propaganda sino de alguna manera pues estamos familiarizados hemos visto suficientes cosas en la tele como para saber que había estos está sí cualquier tipo de propaganda de los los americanos igual hacían lo suyo no de hecho mucho del cine efímero por ejemplo el que rescatar y prelinger no son otras cosas más que películas educativas no que buscaban ahí literalmente valga la redundancia educar de cualquier tipo de cosas entonces eso no es no nos es ajeno pero estas minucias que nos platicas pues sí sí son sí son harto interesante son un maestro punto usted qué opina sí la verdad creo que es es un trabajo bien bien interesante a nivel bueno imagen auditivo y pero de todos modos siento que se amargaba muy bien el sonido no de alguna manera no siento que sea como 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 tan 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 disparado o tan 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 ajeno yo creo que eso es como una una de las de las virtudes de de tu trabajo y creo que creo que es creo que la textura le da como una una cierta cercanía también al espectador a pesar de que bueno ahora nos estás platicando más acerca del contexto pero aún sin tenerlo yo siento que es un trabajo que 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 acerca justamente por la textura no que parece como ya nos platicaste parece como 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 del monitor y eso lo hace como esta esta textura y perfecta como 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 te adentras en el archivo que es lo que lo que te interesó aparte de la cuestión como como familiar como como es que trabajas con con el archivo y y también con el tanto con imagen como con sonido no el archivo en sí me resulta una cosa súper interesante no importa si en este caso así la pieza que van a ver y que estamos hablando es muy personal pero en sí archivo como tal para mí es un mundo para rascar investigar buscar porque hay conocimiento información que uno no puede ignorante sino simplemente por a veces por falta de tiempo y y conocimiento no sabe pero hay tantas cosas nuevas nuevas pero yo diría que sí son nuevas aunque ya han pasado entonces se tienen su edad pero son para redescubrirlas y para conocer de cómo eran las cosas porque quiero uno no vivimos dentro de nuestra nuestro imaginario sobre cómo fue el mundo como es el mundo y archivo nos ayuda en como que aterrizar cosas cuales igual estamos romanzando y que necesitan tantito más fuerza tanto de parte de factos y hechos así como reales como también la parte humana, y si el archivo para mí en este sentido es una cosa que estamos olvidando, no solamente en México, en mi tierra también, como que lo dejan ahí, hay un archivo, es allá un armario olvidado, lleno de polvo, quién lo ve, quién me importa, pero si es un instrumento incluso que debería ser usado constantemente para entender la actualidad y dejar de lado la idea que he visto actualmente en la relación y la postura de muchos, que casi que el mundo nace con la persona que está hablando, sino existió, existió muchas cosas antes de nosotros y solamente hay que reconocerlas, hay que conocerlas, y por eso este archivo que en los soviéticos no fue posible acceder a ello, desconozco, lo juro, cómo mi familia llegó a tener este conocimiento que hubo un tal, mis tías y papá deberían haber sabido, porque ellos aparecen en el video que hicieron la grabación, pero cómo llegaron a obtenerlo, desconozco, pero si hubo alguien de la familia que, no sé cómo, pero tuvo acceso a este videito, lo grabaron, honestamente la calidad que mencionaron hace rato que parece grabado desde la tele, la calidad en cual la pasaron en la, creo que fue en la televisión, en el archivo de Televisión Nacional de mi tierra, donde lo lograron grabar, pero así la grabación no es de muy alta calidad, es como medio comprimida y viene con estos como glitches y fallos de origen, pero para mí eso da un plus extra, porque si no lo dieron en la mejor resolución, pero incluso con eso como un documento, archivo histórico, para mí es muy valioso. Pues qué maravilla, digo, alguien tuvo ahí la curiosidad, ¿no?, de grabarlo, así sea como dices, en la calidad que sea, porque pues sí, de repente ese tipo de documentos y oportunidades, ¿no?, de tener a la familia en un, en un, este, en una película oficial, no, no era, no era, supongo, tan común, entonces por ahí la, la pescaron y pues qué bueno que tenían ahí la videocasetera, supongo, lista o alguna artilugio para poderla recuperar, porque pues sí, es, y mira, ahorita nos dan la posibilidad a nosotros también de, de, no solo de, de platicar, sino de ver esas imágenes y ahora ya con esto que nos platicas, pues entender un poquito más de eso. Les recordamos que estamos en la esquina de Riga y, ay, se me olvidó la otra ciudad, y Balmiera, en la, ubicados en la colonia Puebla, platicando con Agnia Anca sobre su, este, su cortometraje Crónica de Familia, que fue, eh, eh, parte de la selección oficial de creadores poblanos, allá en el, ahora, ya muy lejano, dos mil diecisiete, cuando Ultracinema visitó, eh, la ciudad de Puebla, y ya lo recordaba el maestro Bunt en esta, también lo, 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 lo recordábamos con, con Nereo la, la vez anterior, en esta mítica función de cine en la cantina, eh, la terminal, eh, que pues bueno, abrió las puertas para, para nosotros, y ahí nos estás mostrando, ¿qué nos estás mostrando? Ah, vale, no, 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 no lo voy a entender cómo funciona la cámara, pero aquí viene, ay, pronto, aquí, la terminal. Ah, sí, claro, claro, la terminal, sí, 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 maravilloso. Oye, Agnia, y bueno, obviamente ya nos, nos adelantaba un poco Nereo, que ahorita están metidazos en, en este, con la presentación de, este, de su proyecto, este, que se va a Colombia, Colombia, y que, eh, que es una, eh, video danza, ¿no? O sea, que han estado ahí metidos en eso, eh, ahí, desde la otra vez que platicábamos con Nereo, veíamos ahí la imprenta, como que el colectivo, la pecera, porque no nos platicas un poquito más del, del, de, de, además de, de, de hacer, eh, video arte, video danza, cine experimental, ¿qué más hace el colectivo La Pecera? Antes de que empiece a comentar sobre las otras andanzas de La Pecera, eh, ya puedo presumir que la video danza de 360, titulada Alba Inmanente, acaba de ganar mención honorígica en Colombia. Ah, felicidades. Este va el billes del cine, si no me coloco así que titulada. Sí, acaba, eh, hoy es lunes, entonces, si no me coloco viernes o sábado, no se vuelve, la, el mensajito que es ganadora de mención honorígica. Qué maravilla, felicidades. Y hay, eh, hay una liga en Facebook, pero ya en el colectivo La Pecera, donde pueden ver el trail, no está completa, como todavía sigue entre festival y festival, no hemos soltado la video danza como tal, sino hay un micro trailer, por lo menos, para que uno pueda agarrar la, la idea de qué se trata y cómo se ve. Muy bien, oye, espérame, y ahora sí que antes de eso, pues guárdensela, porque algo me dice que probablemente el próximo año hagamos algo con respecto a la video danza, entonces, mejor espérense, espérense, no la liberen aún. Va, 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 vamos a guardarlo así, detrás de la llave y ya luego. Va, va. Y sobre las otras andanzas, pues sí, estamos algo inquietos, no podemos, yo siento que no podemos casarnos nomás con una sola producción y una sola, un solo medio de expresiones. Entonces, aparte de eso de video danzas y videoarte, que da bastante libertad de enloquecer y lo que sea y, digamos, hacer lo que uno quiere sin aferrarse a tantas reglas que debe ser dos por dos o, no sé, tres milímetros de margen y todo. También nos encanta lo que tiene que ver con arte sonora, tanto grabaciones en lo que se llama Soundscape en inglés, que son los, digamos, en una caminata, uno va caminando y graba las sonoridades que escucha como creación de sonoridades propias a base de algo. Este año, en este sentido, en julio, si no me equivoco, fuimos algo activos físicamente, no viajamos por todo el mundo, pero virtualmente estuvimos en un festival en Bolivia, estuvimos en Letonia, estuvimos en presentación de sonores incluso aquí en creación en vivo aquí en Puebla, en México, y como ya mencionaste, la prensa, que todavía no tiene nombre, pero me gusta nombrar mis instrumentos también, pero sí, esta es una prensita para tipos móviles, entonces todavía tiene ciertas fallas técnicas, entonces no podemos empezar la producción al nivel como nos gustaría y estamos arreglándola, pero es para hacer impresiones entre texto, se puede hacer texto y también imagen, imagen grabada en placa de metal o imagen en la placa de linoleo, de otro lado, no se ve, pero de otro lado hay una micro prensa, un turculito para impresión de linoleo, placa de metal, y sí, a base de lo que es videoarte experimental, lo sonoro, también nos gusta este tipo de actividades entre editoriales, entre creación de imagen, ya con las técnicas más tradicionales que es lo de linoleo, placa de metal, los tipos móviles, y también nos gusta entre performáticos a veces aparecer tantito más divertidos, parecen entretenidos, entre foto análoga y digital, que pues se suma a lo que es un videoarte, pues es imagen, a fin de cabo, pero sí, andamos en todas estas cositas en lo que tiempo nos deja. Pues qué maravilla, sí, ahí en su Facebook, se ve que, pues que no se aburren, eso queda clarísimo, no, que no, que no se aburren. Oye, y aprovechando, digo, no sé qué tan conectada o no estés con, pues como que con el ambiente del cine experimental allá por tu tierra, si has tenido, pues igual, participaciones, algún, como que nos platiques, o sea, que se pinta ahí en Letonia, hay un panorama del cine experimental, alguien que nos puedas recomendar seguir, no sé, cuéntanos, digo, si lo tienes presente, si tienes como más o menos, cómo está el panorama por allá. Porque es una oportunidad única para saberlo, para preguntarle a alguien que sepa. Ya, ya, lo malo de mi vivencia en este lado de océano tantos años es que estoy perdido desconectada de lo que están haciendo allá a nivel del cine experimental, pero me lo puedo dejar de carrera a mí mismo. Y ya luego, igual, te mando mi chiquito ahí en algún otro podcast, lo pones en comentario o algo, en cuanto encuentre algo que podría ser de interés. Ok, pues invitamos a que nos cuentes específicamente sobre eso. También, también, déjame hacer mi pequeña investigación para no quedar mal y no inventar ahorita cosas, porque eso sí podría resultar en algo no tan agradable. Es que lo que sí sé, que en mi tierra están retomando lo que es foto análoga y todo lo que tiene que ver con cine, incluso siento que también cine análogo, es decir, cómo experimentar con las cintas de 18 milímetros, cositas así, pero no, no, no podría ahorita compartir así de volar un sitio o autores que pudieran ver en línea. Déjame investigar. Ok, es más, vamos a sumarle a tu tarea que nos hagas una selección de cine experimental para poderla compartir. Acá estaría fantástico, ¿no? O no, maestro Bunt, ¿cómo ve? ¿Usted ha visto alguna película letona de cine experimental? No, la verdad es que no. Esto estaría buenísimo. De un país vecino como Lituania, pues obviamente sí, pero de Letonia, la verdad es que no. Ok, pues ya te instaría, Agnia. Y antes de pasar con el maestro Bunt de vuelta, me gustaría preguntarte, eso quiero pensar que lo tienes un poquito más fresco, ¿cómo está la onda en Puebla? ¿Cómo están los creadores poblanos? Pues aquí anda, en lo que sí se siente, especialmente post-pandémico, desde que ya no hay, sí se serán ciertos locales y lugares independientes que estaban muy abiertos para cualquier actividad cultural, no importa si era relacionado con cine o cualquier otra onda, como que se ha ido atentito de baja, pero ahí hemos así de paso encontrado con varios creadores que ya han participado y siguen haciendo cosas, pero como que no guardan mientras o están en proceso, están trabajando en algún proyecto y pues hay promesas de en cuanto tengan nos comparten para presumirlos, para compartir y convivir, que sí hay, hay nueva generación, viene gente que busca otras maneras de crear propuestas cinematográficas en vivo, pero sí, no ha habido, lo que sí creo que necesitamos hacer, es un encuentro o algo de los que hacen cine experimental para ver qué ha pasado justo en estos cuatro años de pandemia, mientras todos han estado como más en sus trincheras, uno que trabajando, otro igual no trabajando, pero que hay producción, seguramente hay producción y bastante, de lo que no conocemos. Ya, pues mira, es un buen pretexto para que Ultracinema regrese a Puebla, ¿no? Hace falta, hace falta. Digo, está el News First, que ya hemos tenido aquí a Blanca, su directora, que bueno, es más bien estudiantil, pero bueno, pues ahí afortunadamente, o sea, a pesar de que ir ahí, donde quiera que estés, te mandamos un saludo, que ya bueno, pues conocí a todo el mundo y fue el artífice de esta primera edición fuera de la Ciudad de México. No hemos pedido contacto por allá, hemos tenido más o menos presencia gracias a Alexis Rivera, que nos ha hecho ahí el favor de conseguirnos fechas y series. De hecho, estamos trabajando para que haya esta edición de Ultracinema, una función allá en Puebla, cuando menos una función. Pero sí, se antojan a Maestro Bunt regresar. Bueno, yo que le digo, el Maestro Bunt es el miembro, uno de los miembros más longevos del festival, que ha sobrevivido todas mis locuras. Pero es el que menos ediciones del festival ha habido. Yo creo que es el que, creo que solo fuiste a Puebla, ¿no? No, también fui a... Bueno, a las jornadas, sí, ahí estuviste varias. Sí, pero fui a Puebla y luego... A Jalapa, a Jalapa. A Jalapa y ya ya me vine a vivir para acá en el profundo norte, en el gran norte blanco, entonces por eso ya no he podido... ¿Dices norte blanco porque hace mucho frío o porque hay demasiados blancos? A ver, eso nunca he sabido. No, porque pues es... Son como seis meses de invierno. Ah, ok, ok. Entonces por eso luego no sabe uno dónde pisar o dónde estacionarse, entonces... Por eso es blanco. Ya, yo decía, ¿qué pasó con esto? Me está mandando ahí sus mensajes subliminales. Pero bueno. No, todavía, este... No, más bien es por cuestiones climáticas. Ya, ya, ya. Pero bueno, entonces ya tenemos esta tarea, Agnia. Vamos a ver cómo le hacemos para regresar eventualmente a Puebla. Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Esa función final fue épica. Entonces, bueno. Pues qué maravilla. No sé, Mestro Bunt, ¿qué más se le ocurre preguntarle a nuestra súper invitada? Pues, pues la cuestión... No sé, fíjate, este... A mí siempre me da... Me dan... Me da curiosidad justamente el sonido, ¿no? Porque es algo que normalmente, aunque ya se ha hablado un poco acerca de esto, porque... Como yo no uso tanto sonido y apenas estoy como... Como... Incursionando en... 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 La grabación y en la inclusión de sonido para mis trabajos, justamente me dan ganas de... De preguntar eso, ¿no? Cómo... Cómo... Cómo integrar el sonido, Cómo... Cómo trabajar con el sonido... Eh... O... Cómo hubiera sido de otra... De otra manera, ¿no? De... 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 De pronto eso es como lo que me gustaría platicar un poco el... El... El trabajo de... Justamente hermanar las imágenes con... Con el sonido, ¿no? Que de pronto es... También una... Todo un reto y sobre todo los archivos, ¿no? Lo de sonido, seguramente ustedes saben... La... No sé qué tanto llamar la anécdota, pero la práctica de... Eh... Tarantino, que él ha dicho, yo no voy a... Encargar mis películas a ningún... Músico, compositor, porque me las van a arruinar. Entonces él es el que... Selecciona, por eso, por ejemplo, el... El gran soundtrack de Pulp Fiction... Eh... Está tan... Como exacto, en el momento exacto, es el sonido exacto, y él... Selecciona siempre las... Las canciones que va a querer... Para el momento, y no solamente es que la... Canción que transmite ciertos mensajes, sino es... El ejecutor de la canción particular. Y... Con sonido siempre hay... Esto... Como dualidad... No tanto dualidad, pero el riesgo... Que se puede arruinar... La pieza final... Eh... O... Se puede mejorarla. A veces incluso... Lo sonoro supera... A lo visual y el mensaje... El contenido... Del video... O de la película... O... Lo máximo, para mí, personalmente, es... Que se va... Allá, parejito. Que se complementen tanto... Que uno no siente que uno... Predomina al otro, sino que es un conjunto... Que se enriquece... Creando una totalidad redonda... Y perfecta. Y, eh... Por ejemplo, el... El video... La video danza de 360 grados... Que acaba de... Que lo que mencionamos... Salve en la mente... Que ya en Colombia... Ha tenido... Ha tenido sus aplausos... Eh... Para aquella pieza... El sonido... Lo creó... Una artista sonora... Poblana... Que trabaja... Con plantas... Ella coloca sensores... A plantitas... Y... De ella... Capta ciertos... Impulsos... Y sonoridades... Y las manipula... A través de un dispositivo... Y anexo violín... Entonces ella... Simplemente al observar... Lo que está sucediendo... Le comentaron... De qué se trata... Que quieren lograr... Ella complementó... Y... La... El video... Y la video danza... Y lograron un... Con... Una totalidad bien chula... Siento que para mí... Pieza esta crónica de familia... También... La... Sonoridad... Que honestamente... Pues... Que en... 1974... Cuando fue grabado... El video original... O cuando yo hice... La... Eh... Mi versión... Sobre el video... ¿Quién hubiera pensado... Que un video... De visita... Privada... Que nos... Dejaron entrar... En la casa... Particular... En este espacio... Íntimo... De trabajo... Del arparero... Y que llegaron... Las personitas... Locales... Cantar... En su dialecto... Canción... Tradicional... De mi pueblo... Que se va... A llegar... A... Sumarse... Creando... Como varias... Capas... De sentido... De contenido... Para mí... Si se logró... Una... Totalidad... Más chula... Que si yo... Hubiera puesto... Simplemente... Una... Historia... Contada... Por mí... O... Por alguien más... Pero sobre... Lo que está sucediendo... Algo... Y yo diría... Por lo tanto... Que si el sonido... Siempre tiene... Mucho impacto... El sonido... Tiene mucha importancia... Y cuando uno ya se... A... Aprende... Y entiende... Como... Uno mismo... Puede crear... Las sonoridades... Que... Pueden ser las... Máximas... Lo más perfecto... Para... La escena... Que aparece... En la pantalla... Llega... A una... Imagen... Más... Total... Y yo entiendo... Y aplaudo... También... No estoy negando... El trabajo... En... Equipo... Que si se suman... Personas de otras áreas... Como... Compositores... Y músicos... Que han estudiado eso... Y... Pero allá... Si... A veces... Como que no... No lograron... Entender... Lo que quiso decir... El director... O... Los guionistas... También... Como guionistas y directores... A veces... Hay... Mis... Así como... Malentendidos... Que uno quiere decir uno... Y otro... De otra manera... Pero si... Si logra uno... Crear un equipo... Perfecto... Entre sonoro... Entre video... Entre... Concepto... Y contenido... Pues... Ya es... La pieza perfecta... Sí... Y eso es... Importantísimo... Porque digo... No todos somos músicos... Y en realidad... Podríamos... Pero en el cine experimental... A veces es... Es importante... Y es incluso... Más fácil... Encontrar... La manera de resolverlo... Uno mismo... Este... El... Encontrar... Pues el recurso... Ya sea... Una música... O un canto... En este caso... ¿No? Por ejemplo... Para que te... Para que te... Complemente... Lo que tú quieres decir... En otros cines... Pues ya... Bueno... Evidentemente... Ahí entran otros factores... Y bueno... Incluso... Pues que si el músico es... Primo del productor... Y lo tienes que incluir... A como de lugar... No sé... Ya sabes... Esas cosas horribles... Que pasan en otros cines... Que acá no... Afortunadamente... Pero sí... Me encanta que el maestro... Este tan obsesionado... Con esto del sonido... Que siempre lo pregunta... Porque sí... En efecto... De repente lo podemos pasar por alto... Y... Y hay películas... Que sin este trabajo sonoro... Eh... Que... 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 O sea... Que complementen... Incluso ni se nota... ¿No? O sea... Es tan bueno... Que ni lo notas... Este... Hace una simbiosis... Ahí con la imagen... Que de repente... Pues se regodece la imagen... Pero si no estuviera esa... Esa... Ese trabajo sonoro... Pues igual no... No sería... No sería lo mismo... Pero bueno... Eh... Pues... Agnia... Ha sido un... Un placer... Platicar contigo... Ya decíamos... Desde... Desde... La... La querida y añorada Puebla... Esperemos regresar... En algún momento... Y... Este... Y pues organizar Ultracinema por allá... Para que... A ver si el maestro Bunt... Rompe el hechizo... Y... Y... Como el ángel exterminador... Logra salir de... De... De Montreal... Y regresar a... A... A Puebla... Y... Y... Pues estar ahí con nosotros... Porque pues está... Insisto... Ya van varios... Más bien un montón de Ultracinemas... Que... Que el maestro Bunt... Se los pierde... Por... 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 Andar allá de mojado... Pero bueno... Muestro Bunt... Ah bueno... Y... Y... Pues para cerrar... Tenemos nuestra muy bonita costumbre... De... Eh... Pues... Quedamos con alguna cosa positiva... Ya sea de la conversación... Algo que queramos compartir... Eh... 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 Y pues eso... ¿No? Para también... Como te decía... No solo... Compartir al mundo sin experimentar... No solo compartir lo que... Nuestros saberes... Nuestros... Nuestras obsesiones... A través del podcast... Sino también pues... Pues... Quedamos bien... Porque este mundo se lo va a... Cargar... Eh... La fregada muy pronto... Empiezan... Otra etapa del país... Que no sabemos... Cómo nos vaya a ir... Pero bueno... Nos está yendo del cocol... Y esto no pinta... Para que cambie muy pronto... Y... Eh... Pues no nos queda más que resistir... Y como diría... María Cañas... Esta... Eh... Admirada artista española... Resastir... ¿No? O sea... Rellenos de la desgracia... Y bueno... Resistir... Eh... Haciendo lo que... Lo que... Lo que... Sabemos hacer... Crear... Eh... Mientras podamos... Porque... Vaya usted a saber... Vaya usted a saber... Entonces... Eh... ¿Con qué te quedas... Agnia? ¿Qué nos... ¿Qué nos...? ¿Algo que nos quieras compartir ya para... A modo de despedida? A todos los que... Que nos escuchamos... Que... Creadores... Siguen creando... Y siguen... Sin becas... Sin... Y todo este apoyo... Que si es necesario... Sin... Con él... Es más fácil... Pero sin él... También se puede... Entonces... A seguir... Haciendo lo que uno ama... Lo que uno adora... Y no apachurarse... No dejarse... Apachurarse... Por falta de recursos... Y que nos caigan recursos... A todos... Y que podemos hacer... Llevar a cabo todos los sueños... Entre eso de... Los festivales... Que quiero o no... Necesito tanto tu apoyo... Que me hicieron... Y también cualquier proyecto... Tanto sonoro... Como visual... Pues... Entre qué equipos... Entre... Es todo... Se agradece... Pero si no hay... Pues de todos modos se hace... Buenísimo... Decretado está... Agnia... Que nos caigan todos los apoyos... Habidos y por haber... Maestro Bunto... Pues... Con... 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 Con muchísimo... Con muchísimo... Gusto... De... De conocer... Y de poder platicar con Agnia... Y... Pues sí... Finalmente... Es un trabajo... Que... Que había visto... En su momento... Como lo dije hace unos minutos... Y... Y... Yo creo que siempre es bien interesante... Eh... Saber lo que hay detrás... ¿No? El contexto... El trabajo... Aunque... David Lynch dice... La película... Ya en sí misma... Es la que habla... Pero... Pero también es cierto que... Como ese... Ese sustento... Eso... Eso que hay... Que hay detrás... Yo creo que siempre es como... Muy... Muy interesante... Eh... Estudiarlo... Aprenderlo... Y... Pues... Me... 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 Me da mucho gusto... Eh... Eh... Haber podido platicar... Acerca de estas crónicas... Eh... Y... 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 Yo creo que nos muestra... Justamente... La... La... La importancia del archivo... En... Todas sus variantes... Y... 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 Como dice... Misha... El mundo... Se lo va a cargar... Pero... Finalmente... El testimonio... Está ahí... Las imágenes... Están ahí... Eh... Eso también es... Como... Como el archivo... Como una lección de historia... En sí mismo... ¿No? Entonces... Yo creo que... Que es un trabajo... Que... 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 Es... Muy importante... De... De revisar... Y... Y... Pues... Pues nada... Mucho gusto... Y... Y... Pues... Con... Con un gran... Gran agradecimiento... Como siempre... Y... Como dice... Misha... De pronto... Uno... Ya quiere tirar la toalla... Pero... Y... Platicar con... 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 Con nuestros... Eh... Invitados... Nuestras invitadas... Siempre es... Muy grato... Porque... Finalmente... Pues como que nos recarga la pila... Así como estuvo mi familia... A doce días... Y me recargó de energía... Así me pasa también... Cuando... Cuando platico de... Las cosas que nos apasionan... ¿No? Que finalmente el cine... Y el archivo... El trabajo audiovisual... Yo creo que es... Uno... Uno de los grandes... Eh... Eh... Una de las grandes pasiones... ¿No? Y pues nada... Retrar mi agradecimiento... Y pues... Eh... Y sí... A ver si... Si en algún punto del planeta... Nos reunimos... En Puebla... Vamos a Puebla... En Puebla... Porque... Porque a mí la verdad... Me encanta la gastronomía... Entonces pues... Como uno maravillosamente... Entonces... Pues bueno... Allá nos veremos... Buenísimo Maestro Bunt... Y pues sí... Ahí empieza la puja ahí... Por... Por a ver dónde hacemos ultracinema... El próximo año... Ya hay varias opciones... Pero bueno... Por lo pronto... Eh... Agradecerle... Pues eh... Están... Están... Están ganando... Está ganando Qatar... Porque pues... Si... Si soltaron... Si soltaron un varo... Para hacer el... El mundial... Ay... Ojalá... Ojalá soltaron un varo... Para hacer ultracinema... En Qatar... Imagínate... Estaría fantástico... No... Pues... Qatar estaba pujando fuerte... ¿No? Pues a mí no me han avisado... Pero bueno... Este... Por lo pronto... Le vamos a recordar a Agnia... Que tiene tarea... Porque... Eh... Y bueno... Un mensaje importante... Si tú... Cineaste experimental... Que has participado en el festival... Recibiste esta semana... Un correo... De parte de nosotros... Y no lo has contestado... Hazlo por favor... Te conviene... Por favor... Contesta los correos... Y bueno... También otra cosa es que... Yo sé que este podcast es... Nada es original... Pero... Primero lo vio a usted aquí... Y luego... En otras partes... ¿No? Hay muchas cosas que suceden aquí primero... Y luego... Eh... Pues está bien... Que... Que... Que circulen las ideas... Se tenía que decir... Y se dijo... Ja... Ja... Y bueno... Eh... Recordarles... Que hablando de... De locaciones... Y de lugares... Seres... Donde va a ser el festival... Eh... La siguiente edición... La edición número 13... No la 1... No la 2... No la 3... La número 13... Eh... Este... Se va a llevar a cabo... Entre el 18... Y el 27 de octubre... O sea... Estamos a menos de 20 días... De que suceda ultracinema... En... Eh... La maravillosa ciudad de Tepic... Nayarit... Ahí... Nuestros queridos amigos... Colegas... Y cómplices... De este maravilloso lugar... Nayarit... Nos van a recibir... Con toda nuestra... Este... Carga de cine experimental... De altísimo nivel... Que insisto... Usted lo va a ver primero aquí... Y luego... Donde sea... Entonces... Eh... Pues para que si... Todavía están a tiempo... Para... Eh... Juntar sus pesitos... Y acompañarnos... En la edición número 13... De... Eh... Excelente Pic... Tendremos algunas funciones... En otras... Ceres... Eh... Durante la fecha... Y por supuesto... La mayoría de las películas... Las películas que los... Eh... Directores nos han dado autorización... Para compartirlas en línea... Estarán... Eh... Eh... A través de... De nuestra página oficial... Y pues... Eh... Cerramos este capítulo maravilloso... Eh... 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 Agradeciéndole por supuesto a Agnia... Que se diera la oportunidad... De... De visitarnos... Y pues... Hacerle la invitación... Atenta... A que... Pues ahora sí que cualquier otra cosa... Que... Que estén creando... Ya... Ya quedamos ahí... Esa video danza... Eh... Eventualmente... Eh... Revelaremos los planes... Estamos todavía coqueteando con... Con ese asunto... Pero... Eh... Cualquier otra cosa... Igual... Sabe... Sabe... Que sepa... Que en el colectivo La Pecera... Tiene la... Puerta... Eh... Abierta... Para que nos compartan... Este... Pues sus... Este... ¿Cómo se llama? Sus trabajos... ¿No? Entonces ahí nada más para que... Lo tengan... Lo tengan... Eh... Presente... Y... Este... Y pues bueno... No me queda más que agradecerle... Insisto... A Agnia... Y decirle... A ver si... Mi letón... No está mal... Decirle... Paddis... No más... Para que se den un ligero quemón... Pues nada... Nos saludamos... Gracias por tenerme acá... Y por la invitación... Y obvio que vamos a seguir compartiendo... Y colaborando con Ultra Cinema... Buenísimo... Agnia... Pues eh... Agradecerle a todos los que nos escuchan... Nos ven... Ya saben... Compártanlo... Hasta con su peor enemigo... Compártanselo a su... Este... Director... De cine experimental... Y... Y... Y pues particularmente... Compártanselo a los que no son directores de cine experimental... Para que... Sepan de qué lado más que la iguana... Y aprendan un poquito de estos procesos... Que... Pues van en contra de todas las reglas de la naturaleza... Nos vemos... Nos escuchamos... En la que sigue... Y pues... Esto fue... Nada es original... El podcast más pirata de las redes... Adiós... El podcast más pirata de las redes... 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 Y se ve en la luz, que la luz de la luz, que la luz de la luz. Por el marino, por el marino, por el marino, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!